El mal de las grandes ciudades Alguna vez leí en una nota periodística que el mal de las grandes ciudades no es solo el hacinamiento en el que se vive cotidianamente, sino el individualismo al que ese hacinamiento es capaz de llevarnos. En el trajín de la rutina cotidiana, muy pocas veces nos hacemos tiempo para mirar a nuestro alrededor. Comentando mi proyecto con un médico amigo, me habló sobre la agrupación Una Gota de Salud y me insistió en ir a conocer este grupo de profesionales que brindan su tiempo y su trabajo a quienes lo necesitan. Hay momentos en la vida en que se nos abren nuevos caminos. Quiero llevar adelante un proyecto teatral que hable de la solidaridad colectiva. Pensé en la cantidad de historias que deben existir en nuestro país y no conocemos. Necesito encontrar una historia para contar. Voy en su búsqueda Voy en su búsqueda Me comuniqué con la gente de Una Gota de Salud para contarle mis intenciones y deseos de ir a conocerlos. Supe entonces que el grupo que conforman funciona como una especie de vigada multidisciplinaria que presta sus servicios profesionales en diferentes parajes del norte de la provincia de Córdoba. La doctora Susana Roldán es por lo que me contaron la líder indiscutible del grupo. Gracias a ella y su compromiso con el trabajo que hace esta historia comenzó a escribirse. Dos veces al día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Voy a tratar de encontrarme con una de las chicas integrantes del grupo porque hace un rato me llamó muy preocupada yo el tono de la voz ya la conozco así que ¿podés acompañarme? Sí, claro. ¿De dónde sos tú? Soy santiagueña soy médico generalista ¿Cómo surgió la idea del proyecto del grupo? Yo hace cinco años me cargué un día el auto con las muestras y entré a visitas rancho por rancho ¿sola? Sola muy auda lo mío pero bueno, dije Dios me acompaña yo me había formado en la universidad de alguna manera digo, bueno tengo que devolverle a la universidad o al país lo que me formó pero esto es pasión que uno tiene también aparte de la formación y así fue y después un día unas amigas me dijeron ¿pero a dónde vas? Bueno, me voy a La Salina y me dicen bueno, yo te acompaño y a su vez esas amigas empezaron a comentar su experiencia a otras gentes y una de ellas Ruth me dice mira, yo tengo un amigo que es periodista tiene un programa en la radio voy a intentar de mandarle un mail contarle lo que estamos haciendo que necesitamos gente voluntarios y empezaron a llamar gente y así se ha ido formando el grupo ¿Hay médicos? ¿Hay carpinteros? ¿Hay peluqueros? Médicos, odontólogos veterinarios ingenieros maestro mayor de obra o sea de todo un poquito lo importante que tienen todos es su corazón hola ¿cómo andamos? estamos con un programa de camionetas nos está faltando camionetas para ver bueno, yo te propongo que si le podemos hacer este pedido a Guillermo él es el que tiene un programa de radio tiempo compartido ¿nos puedo acompañar? ¿hoy van? sí, sí hoy a la tarde hoy a la tarde pero no te olvides que esta noche tenemos reuniones a las 9 en mi casa estamos pasando muy bien con todo el equipo de este programa y con ustedes que están del otro lado disfrutando con nosotros de estas canciones que siguen Radio Córdoba LV3 LV3 hola Dani buenas tardes ¿cómo andan ustedes? bien ¿se encontrarán Guillermo? sí, se los llamo dale pasen, pasen, pasen pasen hola Guillermo hola Ale ¿cómo andamos? hola mucho gusto aquí estamos molestándote ¿qué hace falta? una camioneta estamos con una falta de una camioneta muchas cosas para llevar y no hay con qué y no hay con qué muy bien ahora la pedí seguimos en tiempo compartido acaban de venir a la radio los chicos las chicas de una gota de salud y están necesitando para este fin de semana una camioneta porque hay muchas cosas para mandar muchas cosas para llevar allá al noroeste de la provincia de Córdoba que cada vez que pedimos algo lo conseguimos necesitaban un sillón odontológico algo más difícil no había pedido en mi vida y lo conseguimos necesitaban gente y la gente siempre aparece ¿cuiste la radio? sí, mamá ¿está bueno? sí ¿lo de Guillermo? bárbaro dice que iba a pasar la discusión por la falta de la camioneta así que le agradeciste la semana que viene le vamos a hacer una nota de agradecimiento sí, ya le dije aunque él dice que no es necesario nada ¿cuál das? ¿en vos? sí llegaste les quiero comentar algo que tenemos un pequeño problemita nos está faltando una camioneta pero hoy pasamos por la radio Alejandra a ver si podemos encontrar algún voluntario alguien de buen corazón que nos pudiera dar una mano y está haciendo falta alguien que tenga su camioneta disponible y un sábado con ganas de colaborar de participar que se sume así que les vamos a pedir quien pueda hacerlo que se ponga en contacto con ellos a través de su página en Facebook el encuentro va a ser cuatro y media de la mañana aquí y a las cinco de la mañana como siempre nos encontramos en la primera estación pasando el peaje nos reagrupamos con la otra gente que viene en otras camionetas de otro lado a ver Raúl Ida ustedes en la camioneta llevan el sillón odontológico ¿no es cierto? ¿cómo se van? el agua de la escuela de la olla ¿no se resolvió todavía ese tema? todavía no lo que yo tengo es tanque vacío el tema es que va a llegar nada porque el oleaje en los 60 kilómetros es improbable si tiene tapa el tanque va bien y el otro tema después para descargar ese tanque porque una vez que lo llenemos el agua pesa un kilo cada litro no lo movemos más pero pensemos en las opciones porque vamos a llegar allá y sería muy triste tener todo y no poder ya lo hemos hecho si hay grupo electrógeno entonces es una bomba de yo tengo un grupo electrógeno que no tengo ni la más remota de cómo se pone en marcha es nuevo sin uso bueno el tema agua es solucionado entonces hay que cargar ropa los medicamentos el otro tema sería insumos odontológicos ustedes saben que allá están las cajitas se fijan no se olviden que la última llamadita es en Cruz del Eje que después ya hasta retorna no hay no hay avisos no hay llamados no entra mensaje no entra nada ¿alguien me puede contar una experiencia así? yo voy a compartir con la gente o sea me parece lo más valedero de esto es la comunicación el nexo que se genera con ellos va a lograr mucho más lo que tiene es pensar que uno a veces se queja de cada pavada cuando uno ve las condiciones donde está uno dice qué ingrato que es todo porque estar a lo mejor meses y meses sin agua es gente olvidada por todos todos y cada uno de nosotros tiene un compromiso que deberíamos asumir todos bueno chicos tenemos que llenar botellitas de agua así que hay que empezar ahora porque tenemos montón botellitas de agua en el hospital y ese agua lo recibe muy bien chicos 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 escuchen mensaje especial que dice Guillermo tengo la camioneta que necesitan y además un amigo tiene otra y la puede aportar también así que nos vamos con los chicos de una gota de salud hacia el noroeste conseguimos una camioneta bien 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 Guillermo qué bárbara vamos a ir al paseo en un ratito nada más ¿a dónde quieren ir? al norte al sur a la montaña al mar quieren que hagamos un viaje en la provincia de Córdoba quieren que recorramos algún otro lugar del país como siempre colaborando solidariamente los cordobeses y también desde todo el país gente que quiere aportar para este proyecto solidario nosotros seguimos con el programa tiempo compartido el ritmo de la radio que no se detiene por la cadena 3 argentina dos médicos una enfermera cinco odontólogos dos ingenieros un maestro mayor de obras una peluquera un electricista y otros voluntarios conforman esta brigada solidaria todos los sábados del mes viajan hacia Guanaco Muerto Santo Domingo Los Leones Las Hoyas o La Batea para brindar sus servicios profesionales lleva más de 300 botellas cargadas con agua una de las mayores necesidades que tiene la gente en las salinas del norte de Córdoba y en las salinas del norte y en las salinas del norte y en las salinas del norte ¿Qué van a desayunar? No, no, no ¿No? No, quiero ver tienen que todas las camionetas falta la de Andrés Listo ¿Quién sale adelante? Voy todo porque tengo que llevarlo por el camino ¿Vamos? Sí Vámonos Vamos a cargar combustible Todo Esto es Cruz del Eje Esto es Cruz del Eje ¿Viste la camioneta de Rodolfo? Si venía atrás tuyo adelante Rodolfo salió antes que nosotros Bueno, véseme ese va a meter por otro lado Yo fui clara tienen que seguir a nuestra camioneta porque nos hacen perder tiempo ya me piso poner loca No, no, señora ¿No es la camioneta? No ¿Y dónde está Rodolfo? Pásame el celular de Rodolfo Eh, Ale Sí ¿Rodolfo? Sí, la doctora Susana ¿Dónde están? Pero no nosotros no te vemos ¿En qué lugar está? Yo estoy sobre la calle Rivadavia y Sarmiento Pero vos estás re lejos Nosotros estamos en el centro de Cruz del Eje Vos te fuiste para otro lado Esto es lo que a nosotros nos hace perder tiempo Claro Ya venimos más tarde Hace cuatro horas que salimos de descuidad No, es que venimos mal Llamen a sus familias porque de acá a diez kilómetros entramos en el cono de silencio ¿A dónde están? Ah, bueno, listo Ahí vienen todos A ver, tenemos que ir por acá Bueno, Sebastián conoce ya así que vamos Subiendo Adelantate porque no van a saber bien a dónde tienen que doblar Nosotros vamos adelante Ay, las manos heladas Creo que hay un problema con la escubidú Me parece que es otra Está perdiendo el líquido hidrólico la de escubidú ¿Se dijo? Sí, tiene que ver el líquido ¿Se alcanza? Alá, amigo Gracias ¿Por qué le van yendo ustedes? Ya está esto Yo lo acompaño Ya sale ¿Se solucionó? Claro, Seba vos venís detrás mío Por si se detiene de nuevo que bajen los chicos y vienen conmigo No, no, no se para allá Ah, bueno No se va a parar Hay que empezar a darle porque estamos muy atrasados Susana tenía razón Llegar a estos parajes nunca resulta fácil Hasta donde llegamos recién que es Santo Domingo llega un colectivo y acá en Mata donde vamos son no sé si 40 o 50 kilómetros la gente se mueve a caballo alguno en moto en lo que puede ¿No? A partir de Cruz del Eje el asfalto termina y los caminos se transforman en huellas apenas distinguibles compuestas de una tierra árida y arenosa propia de los suelos saturados de sal Dos casos Altos ¿De la actitud? La actitud Un poquito de grasa ¿De él y se está? ¿Qué es lo que puedes ir Suc sprouts Hola. Hola, ¿cómo andan? Bien, hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Sí, ¿cómo andan? ¿Qué va? ¿Está bien? ¿Cómo andan? Bien. Mis amores, por orden de llegada, ustedes más o menos deben saber cómo han llegado. Acá las señoritas las van a otar. Por orden de llegada, ¿se acuerdan quién estaba? Un aplauso que llegó. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 En el grupo Una Gota de Salud hago todo lo que es la parte de historia clínica. Llevo toda la parte de odontología, pediatría y médica clínica. Hago las historias clínicas y todo lo que es epidemiología de la gente. ¿Vos tuvieron la consulta? Sí, pero... ¡Gripe! Sí. ¿Entonces no hay gripe? No, no, no. ¿Vuelvo? Ahí está. Sí. 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 Dejar ya el grupo en una condición de que vos vengas, lo pongas cuando se viene y queda todo funcionando. ¡Bravo! 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 Ahora necesitamos un paciente. Yo traje serenito. Bueno, entonces hago pasar a una paciente para el conflicto. Se venía abajo en un momento. Teníamos una sola camilla. Acá teníamos una mesa, no teníamos silla. Nada. Hoy empiezo con un poquito de todo y con caca, con amarillo. Ven, sétate acá, claro. Yo soy la doctora Ochoa Mónica Ruth. Mi especialidad es gerontología y tengo un posgrado en pediatría. Lo vamos a pesar y lo vamos a medir. Más para que la balanza, nada. Y debe estar en 46 médicos. Tenemos que realmente ser todo acá. Pediatra, clínico, traumatólogo, ginecólogo y todos juntos. Listo. Una vez. ¿Vos sabés? Bueno, Nati, sos la primera. Sí, entonces. Bueno. No, ya lo tengo, ¿eh? Una calentadita más. Hola, buen día. Hola, ¿cómo andan? Bien. Acá estamos poniendo a churra a la gente. No, no, si la manguera entra justo. Dado el caso, viene. Sí. Listo. Ya está solucionado. Justo reciclamos la manguera y la camioneta y solucionamos acá. No teníamos nebulizador, así que ahora, fantástico. Obviamente acá la gente no tiene acceso, ni siquiera conoce, obviamente, porque hemos venido tantas veces y no teníamos una camilla, no teníamos nada. Entonces, qué gracia. Yo llevo, sí, cincuenta y pico de años acá. ¿Una vida? Una vida, toda la vida, medio duro. Ajá. Pero, uno, ya está acostumbrado de esto y ya sé. Por eso no hay otra. El gran problema nuestro es el agua aquí, ¿no es cierto? Es agua y sal. Ahora, con la llegada de los señores, el molino, mira cómo está andando. Y si no hubiese sido el grupo este, todavía no se tendrían que estar acarriando agua. Charlabas con la gente y, ¿qué necesitas? Agua. Nada más. Más de un año sin el molino, no hay agua, no tienen agua, ni por el consumo de ellos, que es lo básico, lo de todos los días. Sí, sí, este molino lo reparamos nosotros, con ayuda de la provincia. Porque el agua, lo pidimos de acá, agua y sal, lo pidimos de acá. Muy contento. Vos, si llegaste a gente, se agota de salud, no hay con que pagar lo que ellos han hecho. Bueno, gente, a la joya, nos vamos. No hay un camino para llegar a la gente. Son apenas algunas huellas, pero allá nos esperan 10, 11 familias. Así que, a seguir trabajando, ¿eh? Tenemos que entrar. ¿Tú, querés que le bajemos algo de agua? Necesita agua ella también. No, sí le vamos a bajar cosas a eso. Bajamos todo el agua acá. Y bajemos a él, pero, mira. No, ya que el miedo, no hay así que tomó. ¿Qué bajas? Vamos, chicos, juegan las manos, que no tenemos tiempo. ¿Hay más? ¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡Qué marcanas! Mirá, me trae un caco aquí, me pincha todo. ¡Hasta tanto tiempo! ¿Bajaron agua ya? Sí. ¿Cómo andas? Medicamentos, no estás tomando nada, ¿no es cierto? No, no estoy tomando nada. Bueno, ¿qué te hace falta? ¿Y me va a tomar la atención? ¿Cuántos duermen acá? Acá duermo, duermo yo ahí, el chiquito y... ¿Y cuántos? Y duerme mi marido ahí. Ah, bueno. Y el chiquito son... ¿Y de acá todavía no has hecho pared, no es cierto? No, todavía no. 16, 9, tenés. ¿Qué estás nerviosa? Vas andando sola ahora. No, 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 es que estás un poco nerviosa. Yo me he hecho medir ahí en Córdoba, tenía 12. ¿Cómo le va, mi viejo? ¿No está tomando medicación usted, no es cierto? No, nada, ninguna clase. Mate, el único. Todos los días. Mate, desayuno, merienda y cena. ¿Cuándo es la última vez que ha llovido? Cuando nosotros hemos andado... ¿A dónde anotaste que ha llovido? Bueno, ahora vamos a la casa de... A la casa de doña Isaura, 84 años vivido. Y dice que no hay ningún lugar como este. Soy Sebastián. He descubierto acá que la gente hace la construcción natural, que es construir con lo que la naturaleza del lugar brinda. Básicamente, con tierra, un poco de guano, paja, agua. Y bueno, mi misión en breve es poder ayudarlos a ellos que mejoren su vivienda. En mi próxima vida voy a ser mi mujer. De Eugenia, una bella. ¿Cómo le va? Encantada. Me han hablado muy bien de usted. Le gusta más acá que en la ciudad. ¿Por qué no se lo tomas? Sí, sí, porque mirá, te traje esto hace dos meses y está igual. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿En serio que no tomas la medicación, eh? No, no, no se lo tomo. Bueno, porque yo ahí la bolsa está llena de medicamentos. Ahí, ahí, ahí. ¿Se lo tomas? Ay, Pisaura nos hace renegar. Muchos me preguntan por qué se llama una gota de salud, ¿no? Siempre recuerdo a la madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaban, pero, ¿por qué hacía todo esto? Y ella dijo, lo que yo hago es una gota en el mar. Pero también dijo, no sería ese mar si le faltara esa gota. ¿Y por qué tiene tanto? Me suelta ella. Dice que ya no me parece que me vaya. Dice que algo está pasando, Isadora. ¿Vamos? ¿Vamos, chicos? El día había terminado y la tarea estaba cumplida. Cada quien ejerciendo su profesión y lejos de sus rutinas cotidianas había aportado lo mejor de sí, asumiendo que la ética profesional es un compromiso social. Los integrantes de la agrupación Una Gota de Salud comparten entre sí esta idea y la llevan a la práctica en cada viaje, cada sábado y en cada encuentro. y la mejor se puede ver con suscriptores. ¡Ele puedo ver con esos campos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sele van a la práctica en cada una de las estrellas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.